En una sesión especial realizada el sábado anterior, el canal TV5 fue reconocido por el Consejo de Florencia como una de las empresas que durante aproximadamente 20 años ha aportado su gran hito de arena como medio de comunicación pionero en la televisión al desarrollo regional. Así lo manifestó el concejal Esneider Muñoz. Por supuesto que sí y una vez más saludar a todos los televidentes de este prestigioso canal que fue reconocido por su aporte. Es una empresa que lleva alrededor de 20 años que no solamente nos lleva a tener la información precisa y veraz cada día en sus diferentes horarios cuando nos presentan las noticias, sino que dentro de su parrilla pues tiene un amplio espacio para programas de todo tipo, de opinión cultural, de medio ambiente. Y obviamente aún el tema espiritual entre otros. De esa manera es un gusto poder haber presentado al canal como uno de esos opcionados y poderle entregar ese reconocimiento es un privilegio grande. De esa manera entonces deseamos o anhelamos que el canal TV5 pueda seguir presentando las noticias como hasta ahora con una total imparcialidad y de esa forma seguir cada día, cada mañana en sus diferentes horarios presentando la información como lo dije anteriormente precisa y veraz. El canal TV5 se ha convertido en un referente informativo para la comunidad y ha permanecido durante 20 años continuos dejando en la rutina de los florencianos y caqueteños los acontecimientos e historia del Caquetá, lo que enorgullece a su propietario José Joaquín Villanueva. El sábado pasado tuve la oportunidad de asistir a una reunión extraordinaria del Honorable Consejo donde se hicieron estos reconocimientos. Quiero decirle que para, como propietario del canal TV5, me siento orgulloso de que tengan ese reconocimiento, un reconocimiento que va para todos los funcionarios que elaboran en el canal, que se sientan contentos y halagados porque nos tuvieron en cuenta. Fue el único medio de comunicación que se le dio este reconocimiento y resaltaron allá el proceso que ha venido desarrollando la empresa. Este año estamos cumpliendo 20 años de estar continuamente llevándole los acontecimientos, las noticias a todo el pueblo caqueteño y en especial la ciudad de Florencia. Hoy en día estamos incursionando y vamos a estar muy fuertes en los correos, en los medios digitales porque esa es nuestra visión como canal TV5. Yo quiero agradecer públicamente a los honorables concejales que tuvieron en bien tener en cuenta el canal TV5 para este reconocimiento. Para las directivas, equipo administrativo, técnico y periodístico del canal, es un orgullo y una gran responsabilidad poder llevar hasta los hogares caqueteños la información que se genera día a día en el departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!